Pero aún hay gente, pregunto, hay gente aún que os ve solamente como esos graciosos y les cuesta entender que también os tomáis muy en serio todo esto de la ayuda y la cooperación social. No tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que ve la gente, habrá de todo y cada uno tiene motivos y razones para ver lo que quiera y como quiera. Pero realmente el humor no es contar chistes, el humor es una manera de navegar por la vida con elegancia, yo creo. Y es una cosa que además no solo la tiene que tener pajares, que es un tipo ocurrente y tal, o tú, o nosotros, o Buenafuente. Es una cosa que la puede tener cualquier persona. Cualquier persona puede relacionarse con otros utilizando el humor, que al final es la modestia y es una manera de buscar el acuerdo entre la gente y poder hablar de temas muy serios, pero sin llevar de gusto. Yo creo que el humor no frivoliza el mensaje, en absoluto. Al contrario a veces. Al contrario, a veces lo que frivoliza un mensaje es la tontería, no hay que confundir el humor con la tontería. Y que el humor muchas veces es un detector de mentiras, cuando se analiza algo con humor, la mentira sale a flote de una manera brutal, o sea, no hay mayor detector de mentiras que lo que hacéis vosotros. Bueno, es que los mentirosos, los tramposos y los mediocres son quienes temen al humor, temen enfrentarse al humor, clarísimamente. Mira, nosotros, está mal que lo diga yo y que no se me malinterprete, pero cuando hacíamos el programa, en esas listas que aparecen siempre de personas con credibilidad en los medios de comunicación, en periodistas y tal, nosotros aparecíamos siempre, siempre aparecíamos como la gente de mayor credibilidad en el panorama de los medios de comunicación en España, y hacíamos humor. O sea, que yo creo que también depende cómo utilices tú esa... Claro, para que la gente crea que, bueno, que eres alguien por lo menos honesto, ¿no?